¿Y qué hace la burga antes de irse al escenario? Canta la retirada Pensando en el regreso se va cantando Después de tanto tiempo se siente en el altar Uno tras otro los años van pasando Así es el carnaval Grito desesperado de los cantores que son precursores Del amor bastardo acomodado en esta canción Desde la platea mi corazón Este momento puede regresar Nebulosa en la mente el amor ya se va Agradecida de estar hoy acá Y a su gente cantar que es su forma de amar Tus ojos se inundarán Lágrimas al caminar Y el recuerdo del ayer Suena en este carrusel No se podrá borrar de nuestra memoria Nunca terminara de sonar en el pensar Lo que vivimos antes de ser ahora Vamos Quiere sobrevivir Para vivir amándote con locura En esta vida dura Lo bueno no dura Más que un momento en este pasar Para dejar algo en este lugar Vamos Este momento puede regresar Nebulosa en la mente el amor ya se va Agradecida de estar hoy acá Y a su gente a cantar que es su forma de amar Tus ojos se inundarán Tus ojos se inundarán Lágrimas al caminar Y el recuerdo del ayer Y el recuerdo del ayer Suena en este carrusel Suena en este carrusel No se podrá borrar de nuestra memoria Uplau Y el recuerdo del ayer Y el recuerdo del ayer ¡Más que iind lock de elầy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que iindrío! ¡Más que iindrío!! Gracias.